No lo puedo justificarlo ni dejarlo impune a ellos tampoco. Hay que hacer de todo, hay que hacerles altas justicias porque esto no se puede quedar así. Este es el sentimiento de la señora Petronila, a referirse en las últimas horas sobre la muerte de su hijo Pedro Vergara, quien la mañana del viernes pasado resultó muerto de un disparo en la cabeza al tratar de defender a la conductora de un taxi colectivo y además su tía política, mientras era asaltada por dos sujetos en el sector El Cobre de la comuna de Catemu. Donde esta señora es atacada por estos antisociales y después es combinada a salir del vehículo. Esta situación es observada por una persona en particular que iba transitando por el lugar, se percata del hecho, al momento de tratar de prestar cooperación, uno de los delincuentes lo agrede con un arma de fuego causándole el deceso y siendo sustraída en ese momento a la camioneta. Muy íntegro a la familia, a los vecinos, a sus amigos, era muy íntegro. Lo entregó todo por él y hacer justicia y hay que... La persona que defendió dejó el nombre muy alto, muy alto. Un hecho que preocupa a las autoridades y vecinos producto de lo que consideran un aumento de los delitos en la provincia de San Felipe, y más considerando que se habían reunido con carabineros de esa comuna acordando algunas acciones que se han ido disipando en el tiempo. No se han sostenido en el tiempo, se habló de aumentar la votación de carabineros, de establecer las motos para hacer rondas, de aplicar la inteligencia policial, eso duró poco, y han desembocado en hechos como el que tenemos presente, en que un ciudadano ejemplar, un joven trabajador de 34 años, es muerto en la calle por defender a otra persona, por evitar que una persona que era taxista, una dama, fuera asaltada en el camino. Al cierre de esta edición, la Brigada Homicidios de la PDI de los Andes se encuentra realizando diversas diligencias para establecer el móvil de lo ocurrido e identificar a los dos delincuentes para dar con su paradero.